Eso ya lo conoce. Esto se llama Inevitable. Ella de nombre se llama Dulce María. Dulce María. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es protagonista? Es fácil. Tenemos una montada que vas a flipar. Tenemos una cosa interesante y tú que eres fan de Dulce María vas a tenerla muy de cerca, vas a poderte hacerte fotos, vas a poderla tocar y sobre todo tú vas a ser de periodista en una rueda de prensa que solo va a ser para todos los fans Euroclube. Ahí está. Empieza a preparar ya tus preguntas. El día elegido, el 30 de septiembre. La ciudad elegida, Barcelona. La calle. La calle Noudes. No se dice la calle. No se dice la calle. ¿Lo vas a decir? No, no lo digo. Lo digo, no lo digo. Para que la gente se la apunte. Venga, va. La calle es calle Noudes Urbano número 3 y además está cerca de la Plaza Real a partir de las 7 y media de la tarde. 7 y media de la tarde, calle Noudes Urbano número 3, un local al ladito de la Plaza Real como dice la trigo que se llama Café Royal, ¿vale? Café Royal. R-O-Y-A-L-E. Royal. Sí. Un poco, ¿eh? Como la... Como era aquello.